Aquí tengo unas colitas de res, oxtel en inglés, rabo de toro, también llamado. Es un corte, pues, técnicamente es eso, la cola de la res. Y es muy, muy rico si se prepara adecuadamente, porque si no le damos el tiempo correcto, sale dura la carne. Tiene una muy buena cantidad de grasa, como puedes ver. Y aparte, este huesito al centro, que le dan muchísimos sabores. De verdad, una chulada de carne, sobre todo para guisados o caldos. No es mucho, nada más voy a hacer para mí. Estas eran 2.4 libras, un kilo 100 gramos, pero el hueso ocupa gran parte de ese peso. Ahorita regreso con ellas, tengo que preparar primero mi salsa. Para eso tengo aquí 7 tomates roma, que deben ser preferentemente maduros. Mira, están suavecitos ya. Esto va a ser lo mero bueno del plato. O sea, digo, obviamente las colitas saben muy ricas, pero la salsa al final logra un sabor tremendo. Ya lo vas a ver, los voy a ir picando así, levemente. Al final, solo decidí usar 6, con eso va a ser suficiente. Lo mismo voy a hacer con una cebolla blanca de tamaño mediano. No es necesario que quede finita, porque más adelante se va a licuar. Como lo estás viendo, queda muy bien. Y unos 4 dientes de ajo, que tú ves más porque estos están pequeñitos, pero 4 dientes de ajo está perfecto. Tengo caliente aquí ya esta olla, meto un poquito de aceite y da para adentro todo lo que acabamos de picar. La base, este sofrito podríamos decir es con lo que arranca todo el sabor. Sazono con pimienta negra recién molida. No mucha sal, porque más adelante lleva más. El perejil seco también le da muy rico sabor a todo esto. El tomillo seco ya es más gusto que otra cosa, no es a fuerza. Así como la cúrcuma en polvo, toquecito, no tiene, no le ponga. Tú ya me has visto antes iniciar con este tipo de procedimientos y me seguirás viendo, repito, porque aquí es donde comienza todo el sabor. Por lo pronto lo voy a tapar, que se cocine por unos 10 minutos, fuego medio. No es todo, evidentemente. Estos de aquí son 4 chiles ancho, ya sabes. Poco picor, nulo prácticamente, pero en cambio mucho sabor. Los voy a abrir por completo para retirarles todo el semillero y las venas. Mira este, por ejemplo, sí tiene bastante. Lo bueno es que es muy fácil de limpiarlos. Se me va una, se me van dos, se me van tres. No pasa nada. Veneno, créeme que no es. Igualito los voy picando así en cuadritos. Ocupo además chile chipotle. Este para que veas sí es un poquito más picante. Aunque también puedo usar sin problema estos los de lata. No, sabes que mejor sí voy a usar los de lata. Porque ya sé que son los que todo el mundo conoce y que tiene además. No creas que trae nada malo, simplemente vienen como en un adobo, un poquito de cebolla. La realidad es que a mí me gustan mucho. Y a la mayoría, según entiendo, esto lo usan mucho en México para salsas y guisados. Así que de estos pues, mira, es un jalapeño realmente. Pero el chile seco y luego ya en adobo. De estos yo voy a usar unos 3 o 4. Luego de 10 minutos, mira cómo se va viendo esto. Puro sabor, papá. Y solo son 3 ingredientes con especias para sazonar. Con los chiles sí me esperé un poquito porque no necesitan realmente tanto tiempo. Y te lo juro que no va a picar nada. Pero en serio, es puro sabor y color. Nada más. Ya hasta estoy pensando en qué salsita o chile le voy a poner al final. Porque realmente ya lo he hecho antes y sé que no sale nada picante. Bueno, el caso es que aquí los dejo por un par de minutos más y ya va a estar listo. A continuación, una vez que todos los sabores comenzaron a salir, lo voy a pasar a la licuadora. Ráspele bien, que no se quede nada dentro. Junto con una taza de agua para que se licue mejor. Tiene que quedar bien licuado, dale su tiempo. Regreso la olla al fuego y agrego una cucharada grande de manteca. La grasa del cerdo. ¿Tú has escuchado eso de que mucha gente ama la comida del rancho? Que el sazón de la abuelita y ese tipo de cosas. Pues mucho tiene que ver con la manteca. ¿Tú crees que antes en los pueblos había acetitos de oliva, acetito de aguacate? Por favor. La manteca es el sinónimo. Y eso que tuviste que no le puse mucha. Precisamente porque ahorita la carne quiero que empiece a aflojar la suya. La manteca es sinónimo de sabor. De esos guisados rancheros. Vamos a darle pues un par de minutitos por lado para que se doren. Y ahora sí, aquí viene lo bueno, joven. Enraspele, que no se quede nada dentro de la licuadora. Junto con una, dos y tres tazas más de agua. Todo esto es para que durante la larga cocción no vaya a perder mucho líquido. Y se me empieza a resecar. Obviamente que tiene que reducir. Ojo aquí. La parte final del sazón son un par de hojitas de laurel. Tres clavitos de olor. Muy importante el aroma. Y una rajita de canela. Ahora sí, fue todo. Cuando comienza a hervir, me paso a fuego bajo, tapo y nos relajamos. Porque esto va para largo. A este punto ha pasado una hora aproximadamente. Ya sé que no está lista. Ya lo he preparado antes. Pero si quisiera checarla, mi recomendación es con un palillo. Mira cómo se siente. Bueno, se ve pues la resistencia. Está muy dura la carne todavía. Pero así me puedo ir dando cuenta. Lo otro que quiero checar ahorita, voy a probar, es el sazón. Va quedando muy muy rica. Pero sí le hace falta un poquito de sal. Pero no se la voy a poner sin antes retirar toda esa grasa. Todo lo que ves en la superficie es aceite y grasa. Que siempre en este tipo de guisados suben. Es una ventaja realmente. Porque uno la va quitando poco a poco con una cucharita. Mira, puedes ver claramente la diferencia entre lo que es salsa y el color de la grasa. Así me sigo pues hasta retirar lo más que pueda. Vamos a darle una hora más. Mis colitas ya llevan dos horas. Seguimos sacando lo que se pueda de la grasa. Pero como ves, ya es menos. Hace ratito le quité bastante. Déjame la checo otra vez. Ya ahora sí debe estar buena de sal. Ajá, tú me perdonarás que le metan la misma cuchara. Pero está bien, bien rico. Bueno, te dije, este caldito es lo mero bueno. ¿La carne qué onda? Pues ahí la lleva. Podría parecer, mira, hasta el huesito. Que ya está suavecita. Pero por experiencia, te lo digo, le hace falta. No te desesperes porque no quiero que te quede dura. Hazme caso. Una hora más, por favor. Tenemos dos horas con 30 minutos. Si tú ves un poquito más bajo el nivel es porque ha ido reduciendo de líquido. Para eso se le pusieron las tres tazas de agua. Pero no te voy a mentir, ahorita me serví un platito de puro caldito. Porque sabe hermoso. Pero el caso, hombre. La última media hora meto papita cambray y zanahoria para acompañar. 30 minutos más y ahora sí, te lo juro que servimos. Hace rato, por cierto, también preparé arroz. Este es el basmati que siempre uso, el de grano largo. Sazono al gusto. El arroz ya sabes que no tiene pierde. Que se dore unos minutos en aceite caliente con lo que queramos. Cebolla, ajo, paprika, lo que tú quieras para darle sabor. Experimentale sin miedo. Metemos la cantidad del doble de agua o caldo. Esperamos a que hierva y tapamos a temperatura baja. Después de tres horas exactamente, fue lo que le di a las colitas. Una cosa impresionante de sabor. Yo voy a servir primero en un plato semi hondo el arroz. La cantidad que quieras. Pero quiero hacer un espacio al centro. Para que todo luzca. Es como que el arroz va a los lados. Déjate caer con unas dos buenas piezas de colita de res. Yo hice poquito, recuerda. Te recomiendo, sí, hacer más para que las tres horas valgan la pena. La papa y la zanahoria. Bueno, pues como siempre al gusto. Pero yo pienso que no es para llenar. Es como acompañamiento, nada más. Y la clave aquí. Pilas. Para eso me traje un cucharón para bañar. Sin miedo. De hecho, tiene que ser bastante caldito. Bastante salsa debe de llevar. ¿De qué cosa, por favor? ¿Cómo te caería un chilito toreado al lado de las colitas? Digo, si quieres. Y sirvo con tortilla. O como en mi caso, con este pan de ajo árabe. Acércate. Porque quiero que veas cómo se deshace. Así es como te debe de quedar. Que al tacto, apenas si le pasemos el tenedor y se separe la carne del hueso. Sí, hombre. La carne está muy, muy rica. Pero de verdad que no sería lo mismo sin la salsa, sin el juguito que la daña. A mí siempre me decían de niño, no revuelvas todo, cara. Separado, cómetelo un poquito, un poqu... Por favor. Un poquito de todo, pero junto, hombre. Y sé que se va a ver mal. Pero es que a veces el tenedor no te alcanza para remover todo. No, nada más que joyita. ¿Cómo sale esto solo? Tiene uno que agarrar el huesito. Aunque me manche todos los dedos, ni modo. No, chingazos. ¿No? Cállate, güey. Así. Te tiene que quedar tu huesito. Así es como se debe de ver al final. Qué bonito, güey. Ya estaba editando el video. Yo pensé que ahí iba a terminar. Pero me acaban de traer estas tortillas de México. Son de harina. No va a ser un taco. Pero va a ser una quesadilla. Con bastante queso. Y carne con la salsita roja. ¿Qué te parece? Ándale, ¿a poco no vas a querer? Recién salidita del comal. Checa eso. Imagínate ponerle todavía un poquito de aguacate y aparte salsa. Ya te podrás imaginar este manjar. ¿Qué te parece la quesadilla de colita de res en salsa roja, en tortilla de harina y con aguacate, papá? Me está recordando muchísimo el sabor a un asado rojo de puerco por la salsa. Me quedó riquísima. Bueno, como siempre, muchas gracias por ver este video. Espero que te haya gustado. Ya sabes que cualquier cosa que me quieras decir, los comentarios abajo están abiertos. Hay más información en la descripción, mis redes sociales, productos que utilizo. Nos vemos pues en el siguiente.